Buenas doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso. En esta ocasión va a ser un vídeo rápido, pero por no liar con el resto de vídeos de la temática de la creación de la plantilla para Visual Studio, vamos a ver cómo podemos depurar en un proyecto, perdón, de VSIX. Siguiendo los ejemplos que tenemos en nuestro en nuestros proyectos de ejemplo, vamos a abrir el de VSIX Project, es decir, el proyecto que genera el VSIX, perdón. Pues bien, es tan sencillo como aquí vamos a limpiar este proyecto. Recordar los pasos anteriores, ya sabéis, vamos aquí a Assets, cargamos el zip que hemos creado con los VSTemplates apuntando a dónde tenía que apuntar. Si no habéis visto nada de eso y no sabéis que os estoy hablando, por favor, ver los dos vídeos anteriores que tengo sobre esta temática. Aquí únicamente recordar que cuando nosotros generábamos aquí el VSIX nos íbamos a la carpeta de debug porque es, bueno, aquí hemos limpiado, pero vamos a compilar, vamos a recompilar y aquí en la carpeta vemos aquí en la salida del proyecto que se nos ha generado el VSIX. Entonces, si nos vamos a la carpeta de debug, tendremos nuestro VSIX y eso era. Con este VSIX y damos doble clic, nos saldrá el instalador y nos obligará a cerrar Visual Studio porque no puede haber un Visual Studio abierto si tenemos que hacer una instalación de una plantilla o una extensión. Hay veces que no hace falta, pero bueno, casi siempre sí. Entonces, el flujo es muy tedioso. Que si hago un cambio, monto la plantilla, voy aquí a este proyecto, genero el VSIX, cierro Visual Studio, le doy a la plantilla, o sea, instalo la plantilla, vuelvo a abrir Visual Studio, le doy a crear proyecto... Imaginaos, y si no funciona, tengo que coger el Visual Studio, desinstalar la plantilla. ¿Dónde se haría eso? Aquí, en extensiones, administrar las extensiones, nos haríamos instalado y si os dais cuenta, yo tengo aquí mi plantilla del vídeo anterior. Si quisiéramos desinstalarla, tendríamos que darle aquí a desinstalar y cerrar Visual Studio para que se desinstale. O sea, súper tedioso. ¿Cómo podríamos evitar todo ese flujo de cerrar, instalar, generar, todo eso que acabo de comentar? Pues simplemente en el proyecto del VSI Project, no es la solución. En el proyecto, seleccionamos aquí, en el Visual Studio que queremos que nos abra el sandbox, el Visual Studio experimental. En mi caso, pues por ejemplo, en el preview. Y le damos a, como si estuviéramos depurando una API, le damos a arrancar. Esto es lo que nos va a hacer, es levantar un Visual Studio experimental, que es una especie de sandbox. No llega a ser un sandbox, porque no es que esté en otra máquina, sino está en la nuestra, nada más que se abre para poder depurar. Entonces le damos aquí a nuevo proyecto. Y aquí todas las plantillas que tengamos con el VSI X, las tendríamos instaladas aquí. ¿Vale? Veis aquí que viene Alberto Picado. Esta es otra plantilla. Mira, ¿no ves? Ha tardado un poquito, porque tiene que recompilar entero todo el LL para montarte como una especie de sandbox de Visual Studio. Pero, ahí he visto, he buscado mi plantilla y aquí está. Yo ahora le puedo dar aquí, a mi plantilla, pues por ejemplo así, mi plantilla, con la ruta de mi local. Por eso digo, no es un sandbox que está en otra máquina, así que te monta un Visual Studio, lo que es el frontal, el Winforce del ID del Visual Studio, para poder depurarlo. Entonces le damos aquí a crear. Y se nos creará el proyecto. Esto, luego para un vídeo que vamos a ver de generar extensiones de clase para poder tocar ficheros, que es la única forma de poder mover entre ficheros y soluciones y clases, eso lo vamos a ver en otro vídeo, es la forma ideal para poder depurar todo ese código, que de otra forma sería totalmente impensable hacerlo. La cuestión es que ya lo tenemos aquí, os dais cuenta, sin instalar el VSIX ni nada, he podido probar que se genera bien el proyecto y si hubiese fallado, pues me hubiese dado una excepción que podría haber depurado y ver de dónde me falla. Con lo que hasta aquí este vídeo de hoy, sucesivos vídeos, seguiremos dando una vuelta de tuerca a todo este mundillo que, 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 que al menos a mí me ha costado trabajo entender. Pues nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta luego.